Me parece que no era caro, $5.50 ¿Qué? ¿Dónde queda la forma de chico? Los chicos están haciendo caca Se pasó todo, dolor de panza, dolor de cabeza Ahí viene Paolo, que se cagaba cada rato Estamos empantanados por tercera vez Y Pato se tira un pedo y se siente en todas las hierbas Respirate eso, papá, a ver si te lo tiré del auto Ahí está avanzando por el barro Todavía hace calor acá, ¿vieron? Sí, hace mucho calor Ahí viene el auto Ahí viene el auto, está viniendo Cuando hay paz, preocupate A veces los llevo a odiar Te veo Hay que relajarte, boludo Ahí, ahí, ahí Muy bien, muy bien La demoramiento Ay, mierda Viene bien, viene bien Ahí está pasando, ahí está pasando Ahí está pasando Eso es Y ahí pasa el auto Ahí pasó Pasó, pasó Es combinado No se vayas, coyota Muy bien, güera No se vayas, coyota